¿Qué tal a todas? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, amigas, amigos, derechohabientes de la pensión para el bienestar, adultos, mayores, personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, becarios de todos los niveles, mamás, familias, la escuela es nuestra, todos, todos los programas para el bienestar que tengan su tarjeta y sea su medio de cobro. Quiero informarles por este video que el Banco del Bienestar ya lanzó una nueva aplicación para el teléfono celular en donde ustedes van a poder monitorear desde su teléfono pues que ya les depositaron, van a consultar su saldo y movimientos. Por ahora son las únicas funciones pero más adelante se estima que lleguen actualizaciones que hasta te permitan tener un crédito a la palabra solicitado desde la misma app. Esto es genial, es una excelente información en el video del día de hoy te voy a plantear todos los datos, todo lo que tienes que saber y también te voy a dar el enlace de descarga de la misma aplicación, la aplicación original, porque he visto que hay una que da mala espina. Entonces aquí te va a proporcionar todos los datos, te va a proporcionar ese enlace que necesitas para descargar la aplicación y consultar tu saldo y monitorear cuando te lleguen tus pagos. Súper importante que a partir de este momento le des like al video. De esta manera ayudas a que la gente que no tiene ni idea de que ya salió esta bienestar consulta de saldo del Banco del Bienestar pues se entere. Dale like para que la información llegue a todas aquellas personas, dale like para que de esta manera me hagas saber que te gustó la información que a continuación te voy a proporcionar y algo súper importante es que te animes a convivir, a comentar en este video tu opinión, que es lo más importante del video, tu opinión, ¿sale? Entonces te voy a proporcionar brevemente del medio de comunicación informantes de bienestar, cómo es el proceso, cómo hay que hacerlo, de qué trata todo esto y no te olvides quedarte hasta el final del video ya que ahí les voy a proporcionar el enlace de descarga que te va a llevar directamente, ¿ok? Repito, tengan, pues compruebe más bien las tiendas de las aplicaciones y la app porque solamente hay una, ¿ok? No se me dejen engañar. Entonces nosotros para informarte brevemente ya fuimos al Banco del Bienestar, este es el artículo, nos han confirmado que sí existe la app y que ya podemos informar a la sociedad respecto de la misma. Artículo de informantes de bienestar.com lanza nueva app del Banco del Bienestar para consulta de saldo. Súper, súper genial esto. Yo tengo mi tarjeta aquí, ahorita voy a descargar la app y voy a grabar el proceso para mostrárselos una especie de tutorial para que se les facilite esto, ¿sale? De momento estamos viendo en pantalla un dispositivo móvil que ya instaló la app y que va a comenzar el proceso. El Banco del Bienestar lanza esta nueva app para que beneficiarios como ustedes de los programas sociales puedan consultar su saldo y no vayan a un banco o no marquen porque eso es algo muy tedioso que a veces ni enlaza, ¿sale? Te platico, te leo, dale like. El Banco del Bienestar ya tiene disponible su aplicación, una aplicación móvil para consulta de saldo. Esto con la finalidad de dar una opción más a ustedes, ¿ok? Para esta operación. A través de redes sociales se dio el aviso de la existencia de la nueva aplicación del Banco del Bienestar misma que se podrá encontrar en las Play Store, ¿sale? En esta nueva aplicación fungirá como una alternativa más para conocer el saldo disponible de las tarjetas de los beneficiarios de los programas para el bienestar. Adultos mayores, discapacidad, becas, la escuela es nuestra a nivel general, ¿sale? Y aplica en todo el país. Estamos viendo otra pantalla de... otra imagen de captura de pantalla de un dispositivo que ya instaló y que ya está feliz porque ya puede consultar su saldo y ya puede monitorear todo. Dice, tras los seguidos colapsos de la línea del Banco del Bienestar, que había venido sucediendo en el actual operativo de pago que todavía no culmina, y fallos en los cajeros para consultar el saldo de las tarjetas para el bienestar, se ha hecho un proceso muy tedioso para los beneficiarios poder saber cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria. Así como los bancos tradicionales tienen su propia app para hacer miles de movimientos, el Banco del Bienestar ya tiene disponible su propia aplicación. Ahorita te paso el enlace. Sin embargo, esta nueva app sólo servirá para consulta de saldos y movimientos por ahora, ¿ok? Por ahora, porque más delantito se va a actualizar y va a mostrar muchas cosas muy interesantes como lo de las tandas, créditos a la palabra y eso. Yo pienso que desde aquí lo vamos a poder solicitar. Si es que buen historial, quienes tengan tanda ahorita, regresenla, paguen para que tengan acceso a un apoyo subsecuente de más dinero. En informantes de bienestar, dice que pusieron a prueba esta aplicación para verificar que la app no fuera una aplicación fraudulenta, o sea, que ya hay un proceso de investigación de la aplicación y la aplicación que nos comparten informantes de bienestar es la fidedigna, la real, ¿ok? Por lo que al probarla y seguir unos sencillos pasos, nos arrojaron los datos verdaderos de una tarjeta del Banco del Bienestar, 100% comprobado. Aquí vemos captura de pantalla con la imagen del menú, el saldo que tiene esta cuenta y más. Vamos a continuar. Dice, ¿cómo descargar la nueva app del Banco del Bienestar? Sencillo, son cinco pasos. Para poder descargar la nueva aplicación del Banco del Bienestar, tendrás que buscar en el Google Play la palabra Banco Bienestar Móvil, ingresarla, ¿ok? Es como un buscador, pero de la tienda móvil, Play Store. Para mis amigos que no conocen o no están tan empapados de la tecnología Play Store, es una tienda que tiene todas las aplicaciones que lanzan pues empresas e instituciones, como en este caso Banco del Bienestar, ahí vas a poder en la Play Store descargar tu aplicación. Yo ahorita te voy a dar el enlace descarga para que se te facilite. Vayas directamente ahí, no escribas nada. Más, pum, clic en el botón y te redirecciona allá. Sale, la app del Banco del Bienestar solo está disponible por el momento para dispositivos Android, iPhone no, mientras que en dispositivos Apple, o sea los iPhone, por el momento no está disponible. Dice, después sigue los siguientes pasos. Son cinco muy sencillos, te los platico de manera general. Uno, instalar. Después, abrir la app del Banco del Bienestar. Dos, ingresa tu número de celular. Tres, ingresa los datos de tu cuenta, ¿sale? Para verificar que eres tú. Después, genera una contraseña para poder acceder a la app y verificar que eres tú. Y después, iniciar sesión con tu contraseña cada que quieras acceder a la aplicación. Está relativamente sencillo. Aquí podemos encontrar unas capturas del proceso para acceder a la aplicación. Este es el logo que vas a encontrar al ir a descargar la aplicación. Como puedes ver, las novedades, hace una semana se lanzó la aplicación. Está nuevo esto. Nosotros no te habíamos querido informar hasta asesorarnos de que fuera real. Ya es real. Aquí vemos más capturas del proceso. Y cómo consultar el saldo de tu tarjeta del bienestar hasta este momento. Hasta hoy, 21 de septiembre de 2022. Hay tres maneras. Uno, descarga esta aplicación. Dos, ir al cajero o a la ventanilla. Y tres, consulta de saldo por llamada 800-900-2000. Vamos a eliminar los últimos dos y vamos a instalar la aplicación. Y ahorita te digo cómo. Ya vimos los pasos, ¿ok? En el caso de que quieras consultar tu saldo en cajero, sé consciente de que te van a cobrar una comisión. En el caso de que marques por teléfono, sé consciente de que a veces estás saturado. Sale entonces. Entonces, ya por último, botón gris que estás viendo en pantalla. Le voy a dar clic y nos lleva a la página. Mira. Google Play, la tienda de aplicaciones. Banco del Bienestar Móvil. Y le puedo dar instalar. ¿Ok? Dice esta app está disponible para todos tus dispositivos. O sea que mi computadora Windows. Windows, eh, para, ahorita le voy a calar en el iPhone. Y para los, eh, Android. Como vemos aquí hay gente que dice, excelente, realiza la única función de checar saldo. Por ahora, porque es una aplicación nueva. Se le va a ir añadiendo todo esto. Así es que app súper confiable, app del gobierno, app del Banco de México, app del Banco del Bienestar. Sale, eh, lo que tienes que hacer para poder acceder al enlace de descarga, te voy a compartir aquí abajo, justo aquí abajo, en la descripción de este video, aquí, en la descripción de este video, le das y te va a aparecer el título de este artículo. Lanza nuevo app del Banco del Bienestar. Y ahí te va a poner un enlace de letritas azules. Entonces, le das a dar clic ahí, te va a llevar al artículo y le deslizas hasta abajo desde tu teléfono celular o computadora y le das clic en este botón gris. Al darle clic al botón gris, te va a llevar a la tienda de las aplicaciones y ya no mal le das instalar. Y puedes seguir los procesos que se te indican de instalación, que son estos cinco. Entonces, la vía correcta, te lo dejo, repito, en la descripción del video y anclado al primer comentario de aquí abajo. Anímate a participar, dale like y comparte ya este video en tus redes sociales con amigas, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp, a quien conozcas que tenga su tarjeta del bienestar. Esto es para ayudarnos entre todos los mexicanos, no saturar tanto la línea telefónica y no exponernos al ir a un cajero. ¿De qué vas si no hay saldo? Entonces, desde tu celular y como ya va a haber internet y hay internet en las mayores partes de México, pues vamos a poder acceder desde nuestro teléfono a monitorear nuestros pagos y consulta de saldo. Sin más, vayan a informantesdebienestar.com, el enlace se los dejo aquí abajo para que descarguen su app. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!